En la vida siempre, no van a pasar cosas sobrenatural, y aterradoras, por eso siempre tienes que tener tu cámara en mano para grabarlos, si no te ha pasado aún solo espera y estate preparado, porque si o si te pasa. Por eso hoy te presento 7 videos que no puedes ver en la noche. Comencemos. ¿Qué pasaría si tú, estás tranquilamente, disfrutando un momento con tu novia en bromas, filmándola y de repente te pasó esto? Miremos el video. Esta filmación amateur surgió en Rusia hace un par de años, y ha causado controversia en todo el mundo. En las imágenes se muestra a una gran criatura con brazos y piernas muy largas que escala por las paredes de un edificio en la ciudad de Ulyanovsk. ¡Gracias! Un sujeto entra en una casa a oscuras con una linterna y descubre algo que lo asusta. Este video lo encontré en la red, lo vi solo y me dio algo de miedo así que lo compartiré con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!